¿Cómo se transforma el Vesuvio en un lugar cultural, en un espacio abierto a la comunidad, a los alumnos de las escuelas, de alguna manera siguiendo el ejemplo de la ESMA, sería muy importante, nos parece, para los matanceros. Festejar las sentencias que esperemos que sean ejemplares, condenando a los responsables de ese centro de muerte, de represión, festejando, no sé si festejando, nosotros vamos con sensaciones encontradas de bronca, de dolor, de alegría, de sus sensaciones, porque nada termina de reparar definitivamente la desaparición de los compañeros, de los asesinatos, las torturas, pero sí hay que asegurar que esto no se vuelva a repetir, y para esto no son los juicios, para esto tiene que haber condenas de por la responsabilidad de cada uno, y para esto estas condenas se tienen que cumplir en cárcel común. Así que eso es lo que esperamos de esa experiencia, esperamos participar en el día 14, en el TOF, en el Tribunal Oral Federal Número 4, en retiro, y para eso desde la Secretaría de Hechos Humanos vamos a convocar desde la CTA también a nuestros afiliados para que participen con nosotros.